Bueno señores, estamos aquí, en este es un espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, hay, 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 expectativas en República Dominicana. Dos visitas, dos visitas que tienen que ver con el asunto del tráfico de drogas. ¿Y por qué decimos que hay dos visitas que tienen que ver con el asunto del tráfico de drogas? Porque hay una especie de coincidencia con la visita que hará a República Dominicana Iván Duque, que es el presidente de Colombia y la jefa de la DEA para el área del Caribe. ¿Vendrán a República Dominicana? No vienen los dos juntos, desde luego, pero vienen en días consecutivos. Y esto llama poderosamente la atención. Pero no solo que llama a esto la atención, sino que nos dice que algo está moviéndose. La jefa para el área del Caribe, de la DEA, y el presidente colombiano, van a visitar República Dominicana en días sucesivos. Coincidiendo, coincidiendo, señores, con la más grande cantidad de drogas decomisadas en varios cargamentos de cocaína que se capturaron la semana pasada. Para el 26 de abril se tiene prevista la visita de la nueva jefa de la Agencia Antitarcótico de Estados Unidos, DEA, Denise Foster. Denise Foster, quien tiene asiento en Puerto Rico, y quien fuera designada en la posición en diciembre pasado, luego de haberse desempeñado como agente especial en Detroit. Foster tiene a su cargo las oficinas de la DEA en Puerto Rico, Islas Vírgenes, Barbados, Curacao, Ullana, Jamaica, Bahamas, Haití, Trindade y Tobago, y República Dominicana. Antes de ser designada como jefa de la DEA para el Caribe, fue responsable en las oficinas de Detroit, del equipo de investigaciones financieros, el escuadrón de desvío táctico, el grupo de operaciones técnicas, el grupo de renovación de activos, la unidad de apoyo especial y la unidad administrativa fiscal. Dos días después de su llegada al país, se tiene prevista la visita oficial del presidente de Colombia, Iván Duque. País donde se produce y desde donde llega casi la totalidad de la cocaína que se introduce a República Dominicana y Haití con destino a Estados Unidos y Europa. En los últimos meses ha sido notorio el decomiso de grandes cargamentos de drogas, como por ejemplo los más de cuatro toneladas atrapadas en los primeros quince días de este mes. El presidente Duque y la directora de la DEA en el Caribe, Foster, se reunirán en días sucesivos con el presidente Luis Abinader y con el jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el vicealmirante José Cabrera Ulloa. Foster también tiene previsto encuentros con el director de la Dirección Nacional de Investigaciones DNI y con la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. Duque, el presidente colombiano, se reunirá con el presidente y también visitará el Congreso Nacional ahora. Lo que nos llama la atención no es tan solo la visita del presidente de Colombia, sino la visita de la directora de la DEA en el Caribe y no la simple visita de la directora de la DEA que se va a reunir con el presidente Abinader, la directora de la DEA, pero no solo viene a reunirse con el presidente Abinader, porque esta señora, eso no se informa que nos llega, viene con la encomienda de comunicar directamente al presidente de la República las personas que la DEA tiene bajo investigación y que la DEA se llevará de República Dominicana para juzgarlo en territorio de los Estados Unidos. Esta señora, esta señora va a reunirse con el director de la DNCD para plantear los casos que vienen, que son de personas vinculadas a redes de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Pero también va a amarrar todo lo que tiene que amarrar con la Procuradora General de la República para que la Procuradora General de la República también esté enterada de lo que viene y de las investigaciones avanzadas que tienen los Estados Unidos. Pero además, pero además, señores, esta señora va a ir al DNI para que el DNI se encargue de concluir las investigaciones con datos que la DEA le va a otorgar al DNI para que vaya a verificar la situación de personajes. De personajes que la DEA se va a llevar. Y me dicen que entre esto hay políticos y hay también muchos altos rangos militares que nos vamos a dar cuenta cuando comiencen a sonar los cañones. Porque cuando vienen de manera personal a comunicarle al Presidente de la República es porque el tiro que viene es duro y contundente. Y creo que hay gente que debe estar corriendo ya, que debe estar mandándose por lo que le espera con esta visita de la directora de la DEA a la República Dominicana. ¿Por qué? Porque es que vienen momentos difíciles, muy difíciles para algunas personas que están vinculadas a redes mafiosas desde hace mucho, mucho tiempo y que pensaron que nunca se iba a saber lo que ellos hacían. Pero que Estados Unidos, a través de la DEA, ha estado dándole seguimiento e investigándole. Señores, llegó el momento. Viene la jefa de la DEA a reclamar la extradición de varios turpenes. Esperemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.